Mi nombre es Yudeltis Espinoza, soy la técnica de laser de My Cosmetic Surgery. Aquí nos encontramos con la paciente Ana Gómez, la cual le vamos a realizar el procedimiento del laser para remover el vello de las axilas. ¿Con cuál? Con esta máquina, que sus características son eficacia, rapidez y versatilidad. Gento Laser Hair Removal es el primer tratamiento de la médica de la medicina de la medicina, usado por más de 10.000 médicos alrededor del mundo. Es seguro, confortable y muy efectivo para la mayor cantidad de tipos de piel y colores, reduciendo el crecimiento de la piel. Ahora vamos a empezar el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el área, el cual muchas veces tiene desodorante, y para que no haga una reacción, lo primero que vamos a hacer es limpiar el área. Ahora procedemos a calibrar la máquina. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el grosor del vello, la cantidad, el color y la piel del paciente. Bueno, ya vamos a trabajar alexandry. Este tipo de laser, ¿por qué? Una, por la piel tan blanca que tiene Ana, y otra, porque al ser tan profunda esta onda, penetra mejor, lo cual el procedimiento se hace más fácil y más rápido. La calor del pelo 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 del pelo. Quedro, que los tisos se han detenido y no se han detenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.